¿Cuántas horas seguidas máximas has estado tú en una vigilancia? Un fin de semana entero, tío. ¿Un fin de semana entero en un coche metido? Durmiendo... Creo que dormí una noche en el coche y otra así que me fui a un hotel. Me fui a un hotel para ducharme porque es que no me compensaba ni... Desde donde me tenía... O sea, a la hora que tenía que acabar, la hora que tenía yo que empezar, para dormir, tres horas. Irme al hotel, duermo cinco y duermo aquí en el coche, ¿no? Pero la segunda noche creo que sí me tuve que ir al hotel a pegar una duchita. Y sí, 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 porque eso fue un tema que tuve yo, pues también un tema de arrendamientos y demás, para que veas tú al final hasta dónde llegamos, ¿no? ¿Un arrendamiento fue eso? Sí, un tema de alquiler. Yo tenía que demostrar que un tío vivía... El tío en vez de vivir en el piso A, vivía en el piso B. Yo tenía que demostrar que el tío vivía en el piso B. Bueno, total, que se juntaron dos cosas. Uno, que el tío era comercial, viajaba un montón por ahí tal cuando no estaba en casa y cuando estaba no salía de casa en todo el día. Bueno, el investigado antiperfecto, si es que se puede llamar así, ¿no? Claro, yo lo que necesito son esas entradas y salidas. Claro, si el tío no sale y no entra, sumado a que la zona era malísima, 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 malísima. Bueno, pues nada, yo cogí y siempre que subía, yo estaba ahí en Blanes, en un pueblo de la costa. No, no, yo subía y cada vez que subía no lo encontraba, me bajaba. Claro, horas perdidas, absolutamente. Subía, me bajaba, subía, me bajaba. Bueno, total, llegó un momento que se me hincharon los huevos y dije, me voy a subir y hasta que no lo pille, no me bajo. Y te quedaste ahí. Y me quedé allí y dije, aquí me quedo. Y bueno, salió a los tres días, pero voy a haber salido a los cinco, ¿sabes? Bueno, lo pillé hasta el final. Lo pillé, lo pillé, lo pillé, lo pillé. Sí, bueno. Todo esto lo sumamos a un montón de cosas más que hicimos en ese expediente, ¿no? Sí, pero nos faltaba esta pieza del puzzle, por decirlo así, y tuvo un final feliz. De hecho, el cliente recuperó su piso, o sea que mejor no pudo haber salido. Muy bien. Has dicho que no crees mucho en la disciplina esta de levantarse a las cinco de la mañana, de las luchas frías, de toda esta movida que ahora es muy de moda, que oye, todo es muy respetable, por supuesto. ¿Tú no tienes unos hábitos marcados diarios o vas a salto de mata? Tengo unos hábitos que no es que me obliga a cumplirlos, sino que a base de hacerme bien, a mi rutina, me han ido ayudando a estar donde estoy, ¿no? O más que hábitos que he cogido, diría cosas que he eliminado. Por ejemplo, no me gusta trasnochar. A mí me gusta mucho salir y demás. Sigo saliendo, pero lo que es trasnochar a mí no me gusta, porque al día siguiente acumulas y todo lo demás, ¿no? Entonces, cosas que me ayudan, me gusta mucho, me ha ayudado mucho, hablando de podcast y todo lo demás, y creo que puede ayudar mucho. Yo pienso que el cerebro es como el cuerpo, que consume de lo que produce. Es decir, igual que si tú eres deportista de élite y quieres rendir con tu cuerpo a un punto de élite, no puedes comer cualquier cosa, sino que vas a tener tus dietas y tu material de calidad que metas de comida, creo que el cerebro es lo mismo. No con la comida, que también, sino con el contenido que tú consumes. Es decir, si tú consumes el Sálvame Deluxe o la Isla de las Tentaciones todo el día, es muy difícil que tú empieces a pensar en oportunidades de negocio. O sea, estás metiendo X input en tu cabeza y el output va a ser uno. En cambio, ahora que yo me empecé a meter en la cabeza en emprendimiento, 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 podcast de esto, pensar, y esta persona cómo lo ha hecho y todo lo demás, y vas sacando el nominador común y de repente empiezas a ver oportunidades por todos lados. ¡Qué bueno! Y dices, hostia, esto lo puedo aplicar yo a mi negocio. Y da igual que te esté hablando José Lías de lo que hace la Sirena, y dices, hostia, pero es que esto igual, la investigación privada, si lo hago, esto me interesa a mí. Y cosas que vayan a comer bien, hacer deporte, no hago nada del otro mundo. Más que la disciplina, ya que me lo preguntas de esta forma, que yo creo más en la motivación. O sea, creo que la frase de la disciplina o la que estoy viendo que no estoy de acuerdo es como que la motivación no va a estar siempre contigo, la disciplina sí. Yo creo que es al revés. La disciplina no va a estar siempre contigo, la motivación sí. ¿Tú crees en la motivación? Absolutamente. Porque hay mucha gente que dice que no existe motivación sin fuerza de voluntad. Puedes tener mucha motivación, pero luego eres un perraco y no haces las cosas. ¿Pero entonces de verdad estás motivado? Claro, ahí vamos. ¿Pero entonces de verdad estás motivado? Yo creo que muchas veces el problema, y a mí me ha pasado, no es que te pongas un objetivo alto, sino es que te has puesto un objetivo demasiado bajo. Si yo me pongo de objetivo César, este año mi objetivo es facturar un 6% más. Me voy a dormir los laureles porque no me motiva. Claro, es muy poco. No me hace saltar de la silla. Yo me pongo objetivos, o mejor dicho, cuando me he puesto objetivos, que es que esto es lo que venía a la motivación. La motivación no es algo que tú estás esperando. Dices, bueno, voy a ver TikTok, voy a salir de fiesta, voy a quedar con una chica. Cuando llegue la motivación, me tal. O sea, no funciona así. Tú te marcas. Decíamos que es el éxito, ¿no? Marcarte un camino en el que quieras estar. Vale, márcate el camino que tú quieras recorrer. Que digas, es que si me marco este camino, me mola hasta más que lo de la chica. Y yo me he visto en esa situación. Entonces, ahí sí vas a estar en el éxito. Pero claro, tiene que ser una meta también que merezca la pena. Porque si no, no sé. Y también tengo una cosa. Y aunque lo consigas con disciplina, ¿no? Este, llevo 20 años, me he oído el título. Llevo 20 años trabajando y al final me he comprado el Lambo. Trabajando como un cabrón levantando. Hostia, tío, a mí no me compensa. No, 20 años. No, no, ni cinco. Es que no me compensa por decir, me he tenido un coche más bueno porque me da igual. O sea, yo haya conseguido más o menos hasta ahora, que considero que es poco con todo lo que quiero. Pero realmente, mi vida, por estar en este camino, ya es mucho más estimulante, más interesante, por estar aquí grabando contigo, por conocer a gente que podía conocer, por poder haber podido ayudar a mucha más gente de la que hubiese podido ayudar de lo que era antes. Y aún comparándolo con una vida más hedonista. Entonces, para mí esta es la fase de éxito y tú te tienes que enmarcar tus pautas para hacer ese camino estimulante. No tienes que decir, venga, pues cinco, yo creo que cualquiera que empiece, a cinco de la mañana, barpis a las cinco y cinco, no bebo, no salgo, no me permito quedar con mujeres. A las dos semanas estás a los juegos. O no, porque hay muchos casos y cada vez más que siguen a llados, a alumnos de llados, cada vez más, que hacen eso. Ojo, yo creo que llados, o sea, yo me pasó una cosa muy curiosa porque yo me escuché el podcast de llados, no tengo un plan. Y normalmente con la gente yo digo, pues estoy al 70% de acuerdo con César, o estoy al 20% de acuerdo con Sergio. Y con este tío dije, tío, la mitad de las cosas que dice, estoy al 100% de acuerdo. Sí, su mensaje es brutal. O sea, la mitad de las cosas estoy completamente de acuerdo y la otra mitad completamente en desacuerdo. Ojo, que igual un día cambio y te digo, pues tenía la zona de las cinco que lo he probado a César y me ha encantado. Pues perfectamente. Pero parte del mensaje del suyo es muy bueno. Sí, brutal. Su mensaje, en el fondo, es buenísimo. O sea, porque lo único malo son las formas, a mi manera de ver. Pero yo creo que es necesario que se estallados en el sentido de decir que hay gente que necesita que le hablen de esa forma. Sí, Pafa Pilar. Yo, por ejemplo, yo soy el amigo, cabrón, en el sentido de decir, yo cuando, ¿sabes mis amigos? Cuando me vienen a contar un problema, yo no soy esa persona súper comprensiva que te entiende siempre. Ya la tienes seguramente en otro sitio. Yo soy el que vienes cuando quieres que te abra los ojos. Tú le abren los ojos. Porque yo, sí, y lo siento a veces por no tener tanto tacto y me disculpo con ellos, con mis amigos, digo, tío, dos más dos son cuatro. O sea, tu mujer no se está comportando o esto en tu vida no está funcionando. Pero seguramente le estás haciendo un gran favor. Habrá que sí y habrá que no. Hay amigos que me han dejado de contar sus problemas por ser así de duro. Pero entonces es porque no quieren escuchar la verdad. O quizás, yo no tengo la verdad, tío. Bueno, es tu verdad y te lo están preguntando. Es mi opinión, pero como mínimo es una opinión sincera, es que no puedo hacer nada más. Y siempre lo digo, yo no tengo la verdad. Bueno, en base a mi experiencia y mi punto de vista de las cosas, te puedo dar una opinión, pero es verdad que no está filtrada. Entonces, yo creo que hay gente que responderá mejor a Yad 2 porque necesita un mensaje más duro y hay gente que por el perfil que tiene lo necesita y gente que responderá mejor a la motivación de Sergio Bequería. Y es también los dos, tío. Al final, cada apoyuelo se va con su referente. Yo tengo que decir que me levanto a las cinco gracias a Yad 2. No hago barpees porque no tengo ganas, pero desde que me levanto a las cinco rindo mucho más. ¿Sí? Es curioso. Yo duermo cuatro de las y media, cinco máximo y rindo mucho más de cinco a ocho de la mañana full foco porque nadie te molesta, nadie te escribe, nadie te llama, no te mandan e-mails. Te centras al máximo en tu tarea y son las tres horas más productivas del día. Mías. Ya, a mí eso me pasa el fin de semana. Es brutal. Yo el fin de semana, si hago esto es para precisamente el fin de semana disfrutarlo de verdad. A mí, es curioso que los dos métodos no sirven. A mí pasa al revés que como, o sea, a mí, es que me da igual que sea sábado o que sea miércoles. Es verdad que los sábados pues el Gino de las Artes Marciales lo tengo cerrado y nadie me llama y nadie me molesta y me puedo dedicar también a según qué tareas que no me interrumpan, quizás más creativas o de pensar. Pero no necesito un fin de semana como tal yo para nada. Eso también es éxito. Claro, sí. Poder hacer lo que quieras cuando quieras con quien quieras. Que te guste tanto lo que haces, me he diseñado tanto la vida para que me guste tanto que es que da igual que sea sábado o domingo. Te apasiona. Sí, absoluto, absoluto. Tu trabajo te apasiona. Brutal. Sí, sí, sí. Es muy bueno eso porque, claro, hoy en día cada vez más la gente no está contenta con su trabajo y tiene que ir a trabajar. se conforma la gente. Gracias.